¿Con lo prometido? Bueno Doble sacadas Habíamos visto la clase anterior Las doble sacadas Natural izquierda Y opuesta izquierda ¿Sí? Hacemos un pequeño review Una vez sola para que se acuerden Ok, vamos a review Lo que hicimos en la última clase Con las doble sacadas Con las naturales doble sacadas Íbamos al movimiento 5 Cruzada por detrás Natural porque íbamos con la izquierda Doble sacadas Y luego después la podíamos combinar Con una barrida ¿Sí? La otra era opuesta Quedábamos en el 4 La mujer iba al 5 Hacíamos sacadas Sacadas También podíamos ir al 8 atrás Y seguíamos Bien Ahora vamos a hacer Las mismas Pero para el otro lado ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo Pero para el otro lado Doble sacada Derecha Natural Y opuesta Doble sacada Para el derecho Natural Y opuesta Y comienzan Desde el movimiento 5 También Pero de la segunda Movimiento del 8 Vamos al movimiento 5 Voy a llevar mi izquierda atrás Cuando marco el 8 adelante Y voy a entrar con la primera sacada Segunda sacada Y voy al 3 4 5 ¿Sí? De nuevo Voy al movimiento 5 Del paso básico Llevo mi izquierda atrás Mientras marco el 8 adelante Cuando ella regresa Voy a la primera sacada Segunda sacada Al medio Pivoteo Y voy al movimiento 3 Del paso básico 4 Y cinco Ok We do it again We arrive to step number 5 Lead power 8 And go with the left back And then Está desacada With the right The left And Step number 3 4 5 Una vez más One more ¿Cómo van? ¿Están saliendo? ¿Lo están practicando? Lo hacemos una vez más Un detalle Ustedes ven que Yo de repente hago El gancho de pasada nuevamente Como en la clase anterior ¿Por qué? Porque nuevamente Tengo La misma posición De gancho Para hacer el gancho de pasada Lo hago Con la otra pierna Lo estoy haciendo Con mi pierna izquierda Como ven También estoy haciendo El gancho de pasada Como en el otro movimiento Que hicimos en la clase Esta vez La diferencia Es que estoy haciendo Con el otro lado Claro Con el lado Vamos a comenzar Entonces Ahora Igualmente Pero voy a cambiar El pie Para entrar Voy a entrar Con mi izquierda Pivoteo Para entrar Con mi derecha El segundo movimiento Y la tengo Me queda cruzado Puedo hacer Paso básico Cruzado 3, 4, 5 O Tenemos una variante Voy Izquierda Junto Izquierda Derecha Marco el 8 atrás Para juntar Y ahí si me queda 3, 4, 5 Ok Izquierda Derecha Ocho atrás Junto Y resuelvo 3, 4, 5 Ok I'll say it in English Now The second Variant Would be From step number 5 Forward 8 And now The man starts With the left leg First sacada Right leg Second sacada And back 8 And 3, 4, 5 Of the basic ¿Vamos bien? Bueno Dijimos que todo lo que se puede hacer para un lado Se puede hacer para el otro Entonces ya tenemos Las dobles sacadas Ok Igual que las otras Todos los movimientos Son impuros ¿Si? Whatever we can do To one side We can do it to the other side So now we have the double sacadas And like the other one From the last lesson This one also Or In pure movements Tomamos nuevamente la primera Voy atrás Entro Mi peso del cuerpo Está atrás En mi izquierda Cuando ella se va Es cuando pase el peso del cuerpo Y puse la otra pierna Que también es impuro Cuando ella se va Es cuando pase el peso del cuerpo En mi eje Giré Y boteé Para ir al 3 4 4 5 5 So we are going to do 5 And now Forward 8 And when we start You start with the first sacada With the right leg The right leg The movement is impure Your weight is in your back When I pass You transfer the weight And now And now Your weight is on your Right leg In the back Until I leave the place And then we pivot And we go 3 Or 5 Regular speed Regular speed La opuesta Acuérdense que natural Y opuesta Se llama Por la posición De las caderas ¿Sí? O sea La primera Cuando voy aquí Las dos caderas Van hacia el mismo lugar Por lo tanto Son naturales Miran hacia el mismo lado Cuando entro En esta posición Cada cadera Mira hacia un lado Diferente Opuesta Right Entonces Se llama Opuesta Bien En la opuesta También son impuras ¿Eh? Mi peso Está atrás Cuando voy a la sacada Lo paso una vez Que ya se fue Es cuando puedo Hacer el 8 atrás Y voy en 3 4 5 So Something That We We have To remind You Is That It's Called Natural Because Both hips Are looking To the same Direction Or Opposed Because Each hip Is looking To different Direction Bien ¿Van bien? Lástima no podernos ver Me hubiese encantado Pero aseguro que lo están haciendo fantástico Estoy seguro que sí Está saliendo bien Así que vamos a seguir adelante ¿Sí? ¿Vamos a agregarle las barridas? Vamos a agregarle las barridas Vamos a agregarle las barridas Entonces Primera sacada Segunda sacada Y en el pivot Tomo el pie de la mujer Y lo bajo La hago pasear Movimiento 5 6 7 Y 8 Resuelto 1 2 3 4 5 Piso atrás Voy a la primera sacada Segunda sacada Y volteo Tomo el pie de la mujer Y barro Cuando cruza Está en un movimiento 5 Por lo tanto voy a 6 7 Y 8 7 Ok Ok We go to the number 5 I go with my left leg back A little forward When she's coming I go to the first sacada Second sacada I beat it And I catch her foot And I swing When she cross Over my foot She's in 5 So I go 6 7 8 One more time 5 Se sacada Se consacada 5 6 Barrida 6 7 8 Any questions? I don't see questions Send me the message please Vamos Con la opuesta Si? With the opposite one Y le vamos a agregar La barrida And we add that three So we go The five The same thing Left leg Con left And I go with the Right leg Go to the second sacada Shift my weight Catch her leg With my left And I swing When she pass I let that she stay One more And I go Three Four Five Again Vamos al cinco Izquierda Junto Y entro con derecha Segunda sacada Pasé el peso del cuerpo Tomé Con mi izquierda Y barré Cuando ella pasa La vamos a hacer Un movimiento más Para entrar al Tres Cuatro Cinco Por supuesto Que cada movimiento Es un punto Reconocible Que me permite Viajar A otra figura ¿No? 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 Always I say For me Every movement Is a reference point Where I can go To other figures So This is One possibility But we have More Posibility More options ¿Ok? Esta es una posibilidad Pero hay Muchas más opciones ¿Vamos de nuevo? Las dos ¿Ok? Con barrida La natural Y la opuesta Natural Ahora Sweep Five Six Seven Eight Again La natural Sacada Sacada Barrida Movimiento Cinco Seis Siete Y ocho Y ahora La opuesta So now The opposite From the five Left leg back Collet Sacada Sacada Catch Collet Sweep Cross And go Three Four Five For the For the end Of the Of this Kind of Operation We are Using A connector That most Of our Students Know That is From step Number Six To step Number Three But of Course You have Plenty Of other Things That you Can do And that Is going To be Your Homework And it Would Be Very Nice To See That If You Can Tell Us What What are Things You Can Do To End These Movements What Is For the beginning Aparte De In 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 por lo tanto yo debo tomar movimientos que me resulten comunes esta figura comienza en esta posición quiere decirse que si yo la llevo al 8 atrás y entro en el gancho cuando ella pisa ya estoy en la posición. Puedo comenzarla. So always they say that we have reference point where I can go to other figures so when you find that reference point of course that you can go to the same figure so in this case this figure start in this position which makes a right okay so if I leave it backward and I go to the parada with the gancho this when she's there we are in the first sacada this is my reference point so from here I can pivot I can sweep the leg and I go six seven eight. Let's do it in regular motion so this is for the first the first sequence of sacada one more time How are we? vamos bien, vamos bien porque veo que están todos practicando ya están entrando en calor bueno, y ahora como lo hacemos con la apuesta como es la apuesta que lo hacen? ayayay, ahí me agarraron si no, no le voy a dar algo show me, show me the second ok if I come in to this sacada this gancho, sorry when she pass I already are in my first sacada so I pivot the second one I catch the leg and I sweep the rest, you already know so I go again the gancho on the other leg gancho sacada 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 sweet leg aquí caiganse ¿se entendió? tenemos siempre la posibilidad de llegar a una figura cuando encontramos ese punto reconocible que me permite obviamente cambiar lo que estoy haciendo y pasar a otra figura que quiero hacer maestro tengo una pregunta I have a question if we can start the double sacadas from the gancho y del gancho si puedo empezar por los ganchos ¿es posible empezarlo por la sacada alta? si a ver ¿cómo queda eso con la sacada alta? para mi es exactamente igual porque al ser la sacada alta la mujer debe pisar hacia adelante con lo cual ya está dada la posición de la primera sacada voy a la segunda y bueno so we can do it also from the high sacada sacada high sacada second sacada sweep five six seven so the only difference is that we transform that first sacada to a high sacada ¿no? estamos transformando esa sacada baja para una sacada alta perfecto ok ¿y del otro lado? ¿del otro lado? bueno es exactamente lo mismo lo que pasa que en vez de hacer el gancho estoy haciendo una sacada alta pero el ocho adelante va a corresponder exactamente igual fui a la sacada alta y cuando ella viene voy a entrar para hacer la sacada puedo tomar el pie y hacer la barrida ah porque lo tomamos desde el segundo movimiento de la ocho adelante exactamente muy bien quiero quiero hacer una salvedad rapidita quiero decir algo muy muy rápido para aquellos que me han perdido en la sala en la sala cuando en la sala y y tal no 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 escuchar esto pero estoy muy bien a couple de cosas primero si si que por ejemplo cuando me vuelvo de la forja y haciendo un pequeño embellejment recuerda que cualquier embellejment que Cualquier adorno que pongan o gancho de pasada, siempre recuerden pasar por la posición de rodillas juntas o pies juntos o como puedan dependiendo de las figuras. Y lo segundo que quería decir en el tercer momento, que quiero recordarles, principalmente a aquellos que todavía están luchando con esto, es que la mujer en el movimiento 5 directamente transfiere el peso a la pierna izquierda, que es la de adelante. Y en el paso número 5, en el paso número 5, la mujer siempre transfiere inmediatamente el peso al 4 o 8, porque ese es un movimiento puro, y es importante que no se queden atrás con el peso. Porque si no les va a costar, arrancar a la figura. Es muy importante no mantener su camino de vuelta, porque otherwise you're going to struggle to start the figure. So, when you start, cuando empieza la otra figura, que llegan al 5, y you're ready to have inmediatamente transfer, so you can go inmediatamente to the 4 o 8. ¿Ok? Bien. Muy bien. No podemos ver desde acá si tienen alguna pregunta, porque en realidad ves que hay alguien filmando, estamos nosotros filmando, así que no hay nadie mirando. Pero sí, si tienen alguna pregunta, nosotros con mucho placer les vamos a contestar, nos pueden mandar por privado, y encantadísimos de contestársela. Pueden mandarnos un video con lo que están haciendo, y nosotros los podemos corregir, si es que hay algo para corregir. ¿Por qué no repasamos todas las figuras? Ok, vamos a repasar las 4 figuras y después les voy a dar el broche de oro, ¿sí? ¡Oh, hay un broche de oro! ¡Claro! ¡Oh, hay un broche de oro! Natural, dijimos porque las caderas van para el mismo lado, izquierda porque los dos pies son izquierdos. Segunda sacada, vuelve a ir al 8 atrás, 3, 4, 5. Vamos, la otra repetimos. Sacada, sacada, 8 atrás, 3, 4, 5. La opuesta, le vamos a hacer. Está en 4, sacada, sacada, face backward, 3, 4, 5. Una vez más. Una vez más. Una vez más. No, la de hoy. Así nos hace el broche de oro. Ok, entonces pasamos a la de hoy. Movimiento 5. Piso atrás. Sacada, sacada, pivoteo. Pivot. 3, 4, 5. Una vez más. En inglés. 5. Pasada. Step back. Sacada, sacada. 3, 4, 5. Opposite. Después deней lado de las 5. Step hard. Cortar, sacada. Sacada. Me fui a moliarte, he thenONto. hay muchas posibilidades muchas opciones broche de oro que tal si lo hacemos para un lado y para el otro juntas, combinadas te gustaria? vamos combinadas vamos de 5 sacar sacada 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 barriga y kick and dance ok? again we go de 5 sacada sacada sweep the leg i lean forward when she come in i go with my right sacada pivot sweep and i go very good ok? beautiful class y